El caso de la mujer llamada Christel Candelario, de 32 años, que se fue de vacaciones a Puerto Rico y dejó a su hija, una bebé de 16 meses, sola, muriéndose de hambre, de sed y rodeada de heces, esto ha indignado al mundo entero. Esto se dio en Ohio en junio de 2023, cuando esta madre, irresponsable, estúpida, se va de vacaciones a Puerto Rico por 10 días y deja a su hija sola sin que nadie la cuidara. Esta mujer es de descendencia ecuatoriana y después de un largo juicio, pues, ya se dio la condena. Y el juez no tuvo piedad para condenarla a cadena perpetua. Incluso el juez, al momento de dar la sentencia, lo hace con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos. You committed the ultimate act of betrayal, leaving your baby terrified, alone, unprotected, to suffer what I heard was the most gruesome death imaginable. With no food, no water, no protection, and lying in her own feces. Univision tuvo la oportunidad de entrevistar a Crystal desde la cárcel, preguntándole por qué lo hizo. Ella simplemente está justificando de que tenía problemas psicológicos y que no estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿Tú eres consciente de que poca gente va a sentir empatía hacia ti porque esa criatura estuvo 10 días solita hasta que falleció? ¿Cómo justificar eso? Por supuesto, sí, por supuesto que estoy de acuerdo. El mundo, todos tenemos diferentes opiniones al respecto, pero tengo muchas personas que me conocen. ¿Qué pasó entonces, Crystal? ¿Qué pasó para que tú dejaras a esa niña sola 10 días? En realidad, bueno, estaba yo cruzando una etapa emocional muy fuerte. Ella quiso argumentar, y me imagino que la defensa también argumentó, de problemas psicológicos. Pero, amigos, es que ella estaba consciente realmente de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque ella simplemente coge, tengo mis problemas psicológicos, coge su maleta y se va sin tener en cuenta de que a su hija la estaba dejando sola. Disfruta de su viaje. Se toma fotos y toda esa cuestión. Mientras que ella disfrutaba de este viaje, pues su hija se estaba muriendo, agonizando. Para la bebé esto fue una gran tortura. Incluso, ¿por qué no llamó, por lo menos, a decir, oigan, al favor, den una vueltecita, que allá dejé a mi bebé sola? Pero, ella no estaba consciente de eso, según ella. Y, hasta la propia familia, la mamá de Crystal, dice que, prácticamente, la condena fue... ...muy injusta con su hija. Doy esta entrevista porque yo necesito que, así como mi hija es señalada por todo el mundo en los actuales momentos, la gente conozca y sea un poco más empática y solidaria, porque mi hija no planificó ni lo hizo esto pensándolo. Ella sufrió un trastorno emocional gravísimo, sin duda alguna. Yo no comprendo por qué están pidiendo tolerancia por este caso. Hay muchas madres que tienen peores problemas que el de ella. Al cabo, ella tenía un techo, tiene trabajo. Argumenta que, pues, simplemente tenía unos grandes problemas mentales. Pero, amigos, hay madres que hacen cosas como asesinar a su hijo o a su hija porque eso ha pasado. Pero es que acá, en este caso, pues, ella simplemente puso una maleta y se fue de viaje y punto, sin importar a lo que le estaba pasando o lo que le podría pasar a su hija. ¿Por qué no se llevó a su hija? Porque si ella, en verdad, también tiene estos problemas psicológicos, como argumenta la mamá, ¿por qué no de pronto la mamá y el papá estaban más pendientes de su hija, sabiendo muy bien que tenía a su pequeña nieta? Ahora, estos problemas psicológicos de hace cuánto es que los tiene esta mujer. Y si los tenía, ¿por qué va a tener una hija? O sea, va a quedar embarazada y tener a esta bebé. Ella, aparentemente, ya era madre porque tiene una hija de siete años. Esto fue lo que dijo Christel cuando le preguntaron que, ¿por qué lo hizo? O sea, si estaba consciente de que su hija la había dejado sola. Exactamente no ocurrió. Yo en el viaje yo no era la persona que siempre soy. Pero, ¿recordabas que la niña estaba solita en la casa o no? No, no. Christel dice que a ella prácticamente se le borró el disco duro al momento de irse de viaje. Se le olvidó que tenía una hija. Cuando regresó, llega a su casa, ve a la bebé muerta. Ay, ¿qué le pasó a mi hija? Por Dios, qué barbaridad. Llama al 911. La policía llega y ve a la niña, pues, deshidratada. Rodeada de heces y de orín. Y la verdad, amigos, que la justicia, pues, no lo vio de esa forma. No, es que se me recetió, se me olvidó. Qué pena, pero no estuve consciente de eso. Y por eso fue que el juez no tuvo piedad en hacerle esta condena, que para muchos está muy bien merecida. Christel también tiene una hija de siete años. Ella cuidaba de las dos. Los padres de Christel siempre han cuidado de sus nietas. A las de siete años incluso, ellos los tienen ahora bajo custodia. Pero ellos no sabían que su hija se había ido de viaje a Puerto Rico. Y en ese preciso momento, ellos estaban en Ecuador y no tenían ni idea de eso, sino que se vienen a enterar ella cuando pasó este trágico suceso. Déjame tus comentarios. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que en verdad fue una condena justa para esta madre irresponsable? Yo los leo. Suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.